Innovadores de la Cumbia Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir la noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señal de que volverá No estaré conmigo Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo de tener que vacío que me crece del día adentro Que no me deja seguir ¿Cómo sin mirar todos los huevos que aparecen en mi cama? Y se quedarán ahí Si apaga la luz Si me siento sola con mi voz Hoy descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca mandaré Como si me enuda el corazón ¿Cómo volver? Si quedaron oportunidades en aquel minuto reparar De no caer Si quedaron huellas a seguir Una huellas de ella desde abril Perdiéndose en las sombras del ayer Perdiéndose en las sombras del ayer Perdiéndose en las sombras y hasta hoy Perdiéndose en las sombras del ayer Baila Santiago La Buena Cusco Goza, goza Si Dios, si Dios te contara de mi dolor Cuando te veo llorar por él Cuando pudiera ocultar en la locura tal vez Pasa que es que ha sido en vano el paso por la vida Y no tener que ver a que tú te cansas de él Por mi vida Si te fijaras en mí, como te fijas en mí Si te inspiraras como en mí para recibirme cantando Si sin amaras a mí, como lo amas a él Todo cambiará Simula que el jamás volverá a enamorarte Yo quedaría la vida por ti Lo que seré capaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien diablo te causó Y me castiga sin dar razón Y no sé por qué te hablo Si te sientes el lastimado Si solo quiero yo secarte tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú desbastarías este infierno con tus besos Vete ya mi llanto Regresa junto a mí Y no me dejo junto a mí ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Purita cumbia! ¡Vamos a la falda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba Santiago! ¡Pito Flores! ¡El super, mi vida! Cumbia 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 Cumb No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exige Que pide tu sonrisa y por mi mente todas tus caricias Me sirves hasta el cielo Y luego pongo el suelo porque tú te vas cuando más te querías ¿Cómo me sabes? Si hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme ¿Por qué estabas jugando? ¿Tiene por qué diablo te obligaste a amarte? Y luego te marchaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón dirice a la basura Me fue tan ilógico que ahora digan que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Y hubieras sido antes Si yo no tendría un pecado derrugante Tú hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme ¿Por qué estabas jugando? ¿Por qué diablo te obligaste a amarte? ¿Por qué no te marchaste? ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón dirice a la basura Me suena tan ilógico que ahora digan que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Si hubieras sido antes Y yo no tendría un pecado derrugante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!